Este es Donato Guerra, uno de los municipios del Estado de México que alberga entre sus paisajes a comunidades mazaguas. La economía de estos pueblos rurales se basa en la agricultura y la ganadería, siendo uno de los lugares de la entidad con mayor grado de marginalidad. San Simón de la Laguna es una de las localidades mazaguas, lugar en el que el 5 de abril de 1970 nació Tomás Santiago Félix, fruto del amor entre Aurelio Santiago y Ángela Félix Hernández. Aquí empecé a crecer, aquí empecé a dar mis primeros pasos, aquí aprendí mis primeras letras. Mi familia es mazagua, mis padres, mi papá es mazagua, yo 100% mazagua de aquí, de esta zona y lo digo con mucho orgullo. Tomás se desarrolló en el seno de una familia humilde, sencilla, con diversas carencias. Su padre, al igual que la mayoría de sus paisanos, se dedicaba al campo y a la crianza de animales. Y también salía a trabajar también, para que iba a mantener a su hijo. Iba en el campo, salía a trabajar por ahí como Barabay, por ahí donde hay trabajo. Cualquiera trabajito que ocupaban por allí, pues no ganaba nada, ganaba 10 pesos. Actividades en las que Tomás, desde muy pequeño, apoyaba a sus padres. Cómo íbamos a cuidar en el monte, y él cuidaba a vaca y yo cuidaba a los borregos. Y vinábamos, abríamos acá a las 9 de la mañana y veníamos hasta las 6 de la tarde. Fíjate que de niño nosotros nos dedicábamos mucho a la pesca, lo hacíamos como si fuera un deporte y prácticamente como que nos apostábamos a ver quién tenía más cosecha. A veces cuando íbamos a agarrar pescado, ya poco comía pescado, así nada más lo que elite, lo que hay aquí. En 1976, inició su educación primaria en la Escuela Benito Juárez de su comunidad. Lo preguntábamos dónde vas, hijo, vamos a la escuela, órale, échale ganas, hijo. En busca de mejores oportunidades, él y su familia dejaron su tierra natal. Complicada porque teníamos que abandonar, abandonar nuestro estado querido. Afortunadamente, pudo continuar con sus estudios de secundaria, preparatoria y finalmente la universidad. La preparación académica que adquirió y percibir un panorama distinto le permitió observar a su regreso a su pueblo natal, la pobreza, falta de escuelas, hospitales, atención a los abuelitos y la falta de apoyos a los campesinos y estudiantes. Por ello, despertó su inquietud por ayudar a su gente. Siempre apoya con la gente, nunca lo abandona. Y para principal, de las mujeres que son madres solteras son lo que ha apoyado más. En el 2000, fue presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, puesto en el que a través del trabajo, compromiso, pero sobre todo sus ganas de hacer algo por sus paisanos, apoyó con diversas acciones. Y pues ahí empezaron a meternos, meternos, meternos en la política y nos fue gustando porque a través de la política aprendimos que podríamos aprovechar, no aprovechar para poder atender a la gente que está atrás de nosotros. Y donde ahí empezó a trabajar mucho con la gente, le apoyaba lo que podía él, no sé él cómo lo hacía, pero casi lo apoyaba, la gente nunca lo abandonó, nunca lo dejaba. En beneficio a la comunidad, promovió la construcción de las instalaciones deportivas de la Escuela Primaria de San Juan Soconusco, la construcción de la plazoleta de la preparatoria 112, además del apoyo para algunas iglesias del municipio. Participó en la promoción del deporte apoyando a diferentes equipos de Donato Guerra. En beneficio al medio ambiente, impulsó la conservación del bosque al otorgar a varias familias estufas ahorradoras y de mesa. Gestionó despensas para las familias de escasos recursos e impulsó la equidad de género y la inclusión de los jóvenes en la política. En el 2009, tuvo la oportunidad de continuar ayudando a su gente al ser director de Desarrollo Social Municipal, puesto en el que gestionó el programa de empleo temporal en diferentes comunidades, beneficiando a los más necesitados, así como programas de apoyo a la vivienda y rehabilitación de diferentes escuelas. Un año después, de 2010 a 2012, fue secretario del Ayuntamiento de Donato Guerra, donde tuvo la oportunidad de estar más cerca con las necesidades de la gente del municipio, lo que le permite plantear estrategias para dar soluciones a cada una de ellas. Todo ello despierta la inquietud de involucrarse en la política, con el propósito de gestionar diferentes recursos a través de los cargos que el PRI le ha encomendado, convirtiéndolo en un luchador social en beneficio de su municipio y de la gente que le da su confianza para crecer y mejorar. Por ello, quiere ser presidente municipal. Significa un orgullo, es que siendo una persona indígena, él ha llegado, ha sido capaz de desarrollarse, llegar más lejos, o sea, es como poner en nombre de los indígenas lo más alto. Primeramente Dios a lo mesiva llega donde él quiere llegar, porque si lo merece, fíjate que sí. De ser presidente, apoyará al campo con el fin de mejorar el desarrollo agropecuario. La mejor no lo hemos tomado en cuenta como deba de ser, enfocarnos, decir, hoy productor, hoy campesino, ¿qué ocupas para que produzcas, que con tu cosecha sea el sustento de tu familia? La cobertura de agua potable es una de las prioridades de Tomás Santiago. Que seamos nosotros productores de agua y que no, que Donato Guerra no tenga, que la gente de Donato Guerra no tenga agua, como que siento que es una situación que se debe de tocar de carácter urgente este tema. Tomás está consciente de las necesidades de los jóvenes estudiantes. Por ello, los apoyará con el fin de mejorar la situación académica. Se ha enfocado ahorita, no sé, darle oportunidad a los jóvenes. A través de programas sociales implementados por las diferentes instituciones de gobierno, vamos a trabajar para que ustedes puedan tener esas becas, para que ustedes puedan tener esos programas sociales en sus manos y ahí sí darle a sus hijos una mejor educación. Además, trabajará en la rehabilitación de la unidad deportiva para que Donato Guerra cuente con instalaciones de primer nivel, creará proyectos productivos que generen empleos, realizará diferentes acciones que permitan contar con seguridad pública eficiente, propondrá audiencias públicas que garanticen a la ciudadanía estar más informado del trabajo de sus representantes y promoverá el turismo en este pueblo con encanto. No voy a ser su presidente de escritorio, sino voy a ser su gestor, gestor. Si mi tacho financiero es un peso, yo quiero compartirlo en tres. Tiene otra visión, tiene una misión y su visión es mejorar. Crecer en una comunidad Mazahua le permite conocer las necesidades que aquejan a estas etnias. Pero Tomás Santiago no solo está comprometido con este sector, sino también procurará el bienestar de la naturaleza en la región alta de la mariposa monarca. Y con su gente trabajadora de la zona centro, unirá fuerzas para sacar adelante a Donato Guerra. Tomás Santiago es ejemplo de sencillez, trabajo, esfuerzo y perseverancia. Tomás Santiago es un hombre sensible, firme en sus convicciones, seguro de sus ideales y comprometido con su gente. Tomás Santiago quiere poner en alto el nombre de Donato Guerra. Tomás Santiago es el hombre idóneo para dirigir esta tierra. Vamos a trabajar juntos. Impulsemos el desarrollo de Donato Guerra. Donato Guerra. ¡Gracias!